¿Quiénes son los varones? A ver, ¿dónde están las mujeres más alegres? Levante la mano, salió ahí Un poquito más de fuerza, por favor No se siente nada ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Arriba la gente, ¿dónde están los solteros? ¡Qué rico! Y ahora señores A ver, ¿dónde está la parejita más alegre? Y esa parejita más alegre es Ahora, así Se viene la maestra La creadora De Buenos Aires Y Saura Y Saurita De Buenos Aires Y hasta aquí ya llegó Y ahora a ver ¿Dónde están las gentes más alegres? A ver, las gentes más alegres La manos arriba La mano va a salir La manos arriba La manos arriba A todos 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 Ay Chapa a tus regalos Chapa, chapa Arriba Arriba De aquí es a los regalos A ustedes, ¿sabes? Eso Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Vamos arriba Unita más Otita más Unita más Otita más Unita más Otita más Arriba Chacuma ¡Ay! El destino, destino Pobre mil destinos ¡Ahora a todos! El destino, destino Pobre mil destinos ¿Cómo dices? Te intento andar llorando Te intento andar sufriendo Mi vida no 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 Ajá Mi vida se acabará ¡Ahora a todos! Por culpar a tus sueños O por culpar a tus sueños Mi vida terminará Mi vida se acabará ¡Así, así! ¡Arriba los vasos! ¿Dónde están los cheleros? ¡Dónde están los cheleros! ¡Dónde están los cheleros! ¡Y las chelas, arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Los al verados mil veinte! ¿Dónde está la cerveza que me prometiste? ¡Ahora a la caja! ¡La cajita de cena! ¡Y cómo dice, cómo dice! ¡Ahora a todos! En la puerta de tu casa ¡Los llores amare en amando! ¡Ahora a todos! En la puerta de tu casa ¡Los llores amare en amando! ¡Como dicen todos! Por culpa de tus sueños ¡Usted! Por culpa de tus sueños ¡Ajá! Mi vida terminará ¡Ajá! Mi vida se acabará ¡Ajá! 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 Por culpa de tu madre Por culpa de tus hermanos ¡Ajá! Ojalá dure tu orgullo Ojalá dure tu capricho Mañana cuando tú fracases No vayas a andar lamentando ¡Vuelta a la ciudad! Ojalá dure tu orgullo Ojalá dure tu capricho Mañana cuando tú fracases No vayas a andar lamentando ¡Ajá! ¡¡Con eso decimos! ¡Eso! 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 ¡Ajá! ¡La gente no se dan! ¡Ajá! ¡Ahora sí! ¿Dónde están los tacleños? ¡¿Dónde están los tacleños? ¿Dónde están los tacleños? ¡¿Dónde están los tacleños? Aquí en Chatuba La gente de Erechimba La gente linda de Lima Residentes liberos Con los alberados 2020 Señor Gonzalito Señor Gonzalo Pérez Señora Paulina Así se goza y así se baila Unita más Unita más Unita más Unita más Unita más Unita más Toma 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 Arriba las mujeres Mira como Toma Mira como Toma Julina Mira como Toma Gonzalo A esa Al rodito Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Y se abrigan los n A esa Toma Borracha Perpita Le llama la gente Ahora No saben la razón Por qué estoy tomando Y todos Todos dicen Borracha Perpita Me dice la gente No saben la razón Por qué estoy tomando No tomo No tomo Porque a mí me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti El saber que nunca me quisiste Ni siempre estás por lado de mí Arriba los cheleros ¿Dónde están los cheleros? No besan los cheleros ¿Dónde están los cheleros? Arriba los cheleros ¡Arriba los cheleros! Arriba los cheleros ¡Arriba los cheleros! ¡Arriba! ¡Pemio Gonzalo! Gracias por la cerveza Sí, la señora La señora Paulina Condori Gracias, sí ¡Salud! ¡Señora Paulina! ¡Paulina Condori! ¡A ver, dos! ¡Dice! La borracha, perdita Me dice la gente No saben la razón Porque estoy tomando ¡Vamos, Jalito! La borracha, perdita Me llama la gente No saben la razón Porque estoy tomando ¡Usted! No tomo Porque a mí me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti ¡De ti! Al saber que nunca me quisiste Y siempre te has burlado de mí ¡Y todo el mundo dice! ¡Verdad! Gente mala y es vidiosa Solo trato de hacer daño ¡Ahora! Solo lo que no Y nunca me da ¡Verdad! ¡Verdad! Gente mala y es vidiosa Solo trato de hacer daño Se me engañan los ajenos Y nunca me da ¡Y ahora! ¡Ahora! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí están los futuros alberados! ¡Ah! ¡Ah! ¡El nuevo alberado 2021! ¡El señor Juan Carlos! ¡Juan Carlitos Palacios! ¡Ahora! ¡Señora Rocío González! ¡Ah! ¡Los alberados! ¡El chatuma otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Esto! 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 ¡Señora Rocío González! ¡A ver! ¡Esto! 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 Y también los alvearon 2021 ¡Sí! 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 ¡Qué bonito! ¡Y ahora a la chatuma! ¡Hey! ¡Hey! ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¿Y dónde está la gente de chatuma con las manos arriba? ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡A ver a ver todos! ¡Bonito! ¡Vaya cervecita guaita nomás! ¡A ver a ver usted! ¿Tú dice? ¡Rosaura! ¡Se gana! ¡Vaya quejita taíto nomás! ¡Chemachauzito! ¡Ajá! ¡Ugaleusito! ¡Ay ay ay! ¡Ugacolera tu guay! ¡Ugacacá! ¡Casando a mi casa y una gualiza! ¡Ay ay ay ay! ¡Soltera, vidita! ¡Ugazuma, vidita! ¡Soltera, vidita! ¡Ugazuma, pancaya! ¡Arriba los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Los solteros que se casan en este año 2020! ¡Hey! ¡Y dónde están los solteros! ¡Los solteros con los buchis, buchis arriba! ¡Dónde están los buchis arriba! ¡Y tú te muero, dice! ¡Y los de ahí! ¡Vaya cervecita, guayta nomás! ¡Ale, de dos! ¡Cuña está ahí! ¡Así, así! ¡Vaya quejita taíto nomás! ¡Ajá! ¡China, jauzú, tú! ¡Hual y usted, tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Ugacolera, tu guay! ¡Human, pajá! ¡Ale, de dos! ¡Casa, tu vidas, hay! ¡Con agua, lisa! ¡Ay, ay, ay! ¡Soltera, vidita! ¡Ugazuma, vidita! ¡Soltera, vidita! ¡Ugazuma, pancaya! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Vaya quejita, guayta! ¡Vaya quejita, guayta! ¡Vaya quejita, guayta! ¡Vaya quejita, guayta! ¡Isidando, santan, pisa, le llenojante! ¡Vueltecito! ¡Kasando, vidita, guayta! ¡Soltera, vidita, guayta! ¡Y ahora no! Ellos no podían pasar a las ruas que ¡Inci preguntas, altan, pisa, le llenojante! ¡Eso! ¡Kasando, vidita, guayta! ¡Soltera, vidita, guayta! ¡Señor! Sí, posible así. Sí, va bailando. Y así se baila, y así se goza, y así se baila Y así se toma, vamos, vamos Emilio Gonzalo Pérez Por Yatumba, tierra linda esa Que bonito, que baile y el zapateo es Los Alperados 2020-2021 Una más, una más, sonidos y lusas clave Sonidos y lusas clave uno Desde un judío Perú Sigue, 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 sigue Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Hoy me gusta Ahora que dice tu mamá, ahora que dice tu papá Sin piedad a mí me botaron, no te matas, te escaman ¡Vamos, vamos! Arriba en los vasos, los vasos arriba Esa cabecita mojadita Esa cabecita, esa cabecita, esa cabecita Esa cabecita, esa cabecita Ahí viene, ahí viene Mira cómo baila linda Mira cómo baila linda Mira cómo baila linda Es el sobrito, ¿sabes? Sí Para que veas cómo son las puneñas Más que todo, Chatuma Él es de Huancayo, Perú Mojadito Radica en Lima Y está aquí Bailando con mis abritas de los almas Siga bailando, que sigan gozando Que sigan bailando, que sigan gozando Que sigan bailando, que sigan gozando Dale, señora, será Unita más Otra y está más Unita más Otra y está más Unita más Otra y está más ¡Oh, Gonzalito! ¡Gánale, gánale! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oye! ¡Gonzalito Pérez! ¡Cómo dice! ¡Ahora! Limas, arancamas Ará, guipa, puris, camastis Cusa y lúdastis ¡Pumatama que huyadis! ¡Pocotama que huyadis! ¡Chucho y gilá! ¡Oye! Limas, arancamas Ará, guipa, puritas Cusa y lúdastis ¡Oye! ¡Pumatama que huyadis! ¡Machatama que huyadis! ¡Chucho y gilá! ¡Lá! Calguisa corta y imata Calguisa ya purlpen ¡Chucho y gilá! ¡Oh, ho! ¡Nos matama que huyadis! ¡Machatama que huyadis! ¡Chucho y gilá! ¡Eso! Calguisa corta y imata Calguisa y abulpen ¡Chucho y gilá! ¡Hoy, oy! ¡Gonzalito Pérez! ¡Machatama que huyadis! ¡Chucho y gilá! Girata, chua y imatat ¡Caughiza! ¡Ahora, chuchayata! Así, 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 así ¿Dónde está la gente de Lima? ¿Dónde está la gente de Lima? ¿Dónde está los residentes de Tacna? Arriba, los residentes tacneños Sí, así, así Tacneños arriba, tacneños arriba Los alberados 2021 ¿Cómo bailan? ¿Cómo gozan? Así, así A ver, los alberados 2021 Estamos con los alberados 2020 por aquí Sí ¿Y cómo la bailan la gente? ¿Dónde quedes? ¿Dónde quedes? Arriba las mujeres Dale, sáquenle la piel Sáquenle la piel, sáquenle jugo Eso sí Eso sí, eso sí, eso sí ¡Ey! ¡Ey! ¡Y sabrita de los hombres! ¡Vamos! ¡Eso dice! ¡Pero salud! Tú me tienes jamás cerveza Que ya tapando todo Ya estás tú Tú me tienes jamás cerveza A poco, a poco no más Ya está hecho ¡Salud amiga Elizabeth! ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amigo? ¡Salud! La gente de Chantuma ¿Sí o no? ¡Chantuma! ¡Chimbo, chimbo! ¡Chimbo, chimbo! ¡Chimbo, chimbo! La gente de Chimbo también es aquí ¡Eso! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cervecina? ¿Dónde está la gente de Quiñueli? ¿Dónde está la gente de Quiñueli? ¿Dónde está la gente de Kuturapi? ¡Arriba, arriba! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Sonidos clave 1! ¡Yuncuyo, Perú! ¿Dónde está la gente de Yuncuyo? ¡La gente de Yuncuyo por las manos hacia arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ena la hemos ganado! ¡Ahora! ¡Ena la hemos perdido! ¡Como! ¡Hemos terminado! ¡Todas las grandes! ¡Ulpecita! ¡Gene Eugenic danza! 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 ¡Pero que haya octanua! ¡Primera para más! ¡Ajá! ¡Eso! ¿Dónde está la mujer en la salida? ¡Dónde! ¡Arriba la mujer como baila! ¡Como baila como goza! ¡Mujeres arriba! ¡Así! ¡Así! ¡Como baila como goza! ¡Como baila como goza! ¡Rocío! 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 ¡González! ¡Condori! ¡Eso! ¡Viva la pequeña! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Eso! 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 y los amigos de Chatumba la gente de Kuturapi y todo de Yucuyo todo de Yucuyo, Pomata la gente de Chimbo Juan Carlitos es el nuevo pasante para el año 2021, a ver ¿cuántos son hinchas de Juan Carlos? Juan Carlitos, tu hincha te espera una cuarta palabra por favor para tu público la invitación para el próximo año para que veas así nomás su cable no da más ya no lo aguanta ya ni el cable lo aguanta ese señor